hola mi gente linda mi gente hermosa bienvenidos una vez más a su canal de filósofo 777 y vamos a hablar ahora yo creo que con esto no ha reflexionado el interino todavía sí y es que la afp informa que los asesores de biden están explorando ya desde ya los contactos directos con nicolás maduro ante eso pues guaidó dijo y hizo énfasis a que eso sería una gran tragedia en una entrevista que fue concedida a la agencia afp el presidente interino juan guaidó reveló que ya se inició el acercamiento con el aparente presidente electo de eeuu joe biden según con todas estas aproximaciones serían a través del parlamento de varios parlamentarios perdón para conservar el apoyo bipartidista de los demócratas y los republicanos guaidó aclaró sin embargo que aún no ha conversado directamente con el presidente electo o su equipo imagínense las declaraciones la agencia también destacó que asesores de biden en tanto ya han dicho que han explorado contactos directos con nicolás maduro lo que sería un cambio radical respecto a la política adelantada por donald trump ante esa posibilidad guaidó mostró su preocupación y dijo sería una gran tragedia no tengamos duda de que en ocasiones la comunidad internacional caería en la tentación de por vía de los hechos entenderse con el dictador cuál es el incentivo del dictador de turno para dejar el poder si él sabe que se le va a reconocer ninguno esas fueron las palabras de guaidó yo creo escuche yo creo que de un momento a otro guaidó va a tener que darse cuenta que la embarró y la embarró mal primero porque la evidencia del fraude electoral en los eeuu cada día es más latente y más palpable la última entrevista y la última encuesta que se ha hecho en eeuu refleja que el 74 por ciento de los demócratas 74 74 por ciento de los demócratas de eeuu creen que si pudo haber hecho haber ocurrido fraude y los demócratas pudieron haber hecho fraude 74 por ciento el 72 por ciento cree que hay la posibilidad de que don natural haya ganado las elecciones échele pluma estamos hablando de los demócratas presidente como andrés manuel lópez obrador han mantenido recelo en declarar presidente todavía a biden el presidente putín ha dicho que tampoco declaraba a bide a biden presidente hasta que no termine de resolverse este problema el interino que fue agrandado reconocido e impulsado y protegido por el presidente donald trump fue el primer uno de los primeros sapos en reconocer a biden como presidente y todavía sigue alentándolo y diciendo que estoy jugando a los dos bandos por el bien del pueblo venezolano que le pasa ese tipo yo quisiera que alguien me explique qué 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 tipo de parásito se le metió en la cabeza porque realmente una persona cuerda con raciocinio con capacidad para pensar no creo estoy claro y convencido de que no no creo que haya jugado a dos bandas porque no estamos en el momento de jugar a dos bandas y mucho menos de jugar conociendo cuál es el futuro de todo un país de todo esto depende y ver la manera en que este hombre se se adelantó se apresuró a tomar decisiones en pro de todo el pueblo venezolano no es camaradería porque camaradería se la se le debe a donald trump el que debería estar diciendo por las redes sociales presidente tron estamos como usted presidente tron esperamos que todo salga bien presidente tron gracias por su apoyo y seguimos al lado suyo presidente debería ser el trabajo de juan guaidó por lo menos por la dignidad por lo menos por la palabra gratitud si no tiene dignidad no me importa pero la gratitud por lo menos iría por delante pero yo creo que el interino con todo el respeto que se merecen los amantes del interino los uvaidólovers deberían entender que este tipo es un político más así salió leopoldo lópez hablando ayer antier diciendo que era importante tener contacto con los dos y estar a la mano tanto con republicanos y demócratas o sea con dios y el diablo pues no han entendido que no se le puede servir a dos señores o se está con uno o se está con el otro o me están dando a entender entonces que si estaría si chávez estuviera vivo estarían negociando con chávez y con la oposición oye ya basta yo creo que ya el venezolano está cansado de esto yo ya estoy cansado de esto estoy cansado de ver que no vean la cara a todos los venezolanos mientras ellos siguen peleando porque siguen peleando lo que pasa con monómeros lo que siguen peleando por las riquezas de circo lo que siguen peleando por la reserva de oro que están en londres entonces esa sí es la causa de la pelea señores a esto hay que ponerle un fin y yo creo que bueno ahorita que donald tron salga como debe salir vamos a ver qué es candanga con burundanga bien hasta aquí la información la palabra para ti el día de hoy nos la regala paulo coelho de nuevo la alegría es contagiosa y siempre consigue descubrir una solución donde la lógica sólo encontró una explicación para el error siempre he dicho que uno de los grandes elementos una gran píldora para la vida es la alegría y la alegría debe ser innata y pregne debe nacer del ser humano solamente por ser parte de la naturaleza de tener a dios dentro de nuestra vida así que si tú no tienes a dios dentro de tu vida invítalo porque la biblia dice muy clarito que el primer fruto que el espíritu santo trae a nuestro corazón en el gozo el gozo es el poder sentir paz el poder reflejar tantas cosas y sentir tantas cosas a pesar de la derrota a pesar del fracaso a pesar de los momentos difíciles el gozo de dios siempre va a estar al fondo allí brillando en una luz latente en una luz que que va a contagiar y irradiar a las demás personas no puedes dejar que el fracaso y los errores te apaguen esa alegría innata que dios te dio recuerda que fuiste diseñado para ser feliz fuiste diseñada para para irradiar esa sonrisa contagia a la gente con tu sonrisa porque eso hace mucho más que mostrar un rostro de chupar limones que mostrar un rostro de molestia de tristeza de dolor queremos que sonrías a la vida la vida continúa la vida sigue no importa el problema que esté pasando trata de tomarla de la mejor manera acostúmbrate a ver el vaso medio lleno no medio vacío y contagia contagia esa alegría para que podamos cambiar todo nuestro entorno todo tu entorno yo sé que algo va a ocurrir ten fe algo va a pasar al final del camino y está está este consejo es para alguien que yo sé que lo están necesitando y por eso te digo dios no te ha abandonado no te has quedado solo no te has quedado sola vas a salir adelante un abrazo rompe costillas un beso rompe cachete lo quiero mucho mil bendiciones para todos y para todas no te has quedado solucionados